¿Qué importa? Te digo, pero... No, no, no. Oye, pero me dijiste que... Uy, como que te echó ahí nerd, ¿no? Sí. Charly. No está chido terminar así. No, yo no le dije nada ni le reclamé ni nada. No, pero no está chido terminar así y más en una figura pública. Claro. ¿Sabes? O sea, lo subió como a mejores amigos, pero pues lo está diciendo a nuestros amigos, miren, esta es una perra, ¿me entiendes? Y no está bien. No, 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 terminamos porque él, a mí. ¿Tú dijiste que al final no estuvo bien? No, 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 esa es otra relación. Ah, el otro. Pero él fue el que me, o sea, el que me corrió a mí. Ajá. Y así fue la regresa. No, ¿cómo crees? Yo no voy a regresar. ¿Para qué voy a...? ¿Sabes? Antes decía, bueno, a lo mejor y regresamos porque era chica, pero ahorita yo ya no tengo el tiempo como para estar perdiendo el tiempo. ¿Eh? O sea, yo ya no estoy como... Tu micrófono. Yo ya no estoy como para estar perdiendo el tiempo. Cambien mi grabación, por favor, me siento regañado. Roberto. A la dirección, cabrón. Roberto. A la dirección. Con la coordinadora. Ya. Carmencita. Ya viene el... Ya llegó el niño, Roberto. Regréselo al salón, por favor. Lléveselo, por favor. Sí, ya no estás para perder ahí. Y si ya... Claro, y si ya lo hizo una vez y comprometidos y varias cosas, ¿para qué regreso con alguien así? Si vas a portar mal, estás de soltero ya. Exacto. Y haces lo que quieres, lo que quieras. Exacto. O yo le dije, güey, si vas a hacer algo, no mames. Por lo menos que no me dé cuenta. Pero se da cuenta. No, no, no me doy cuenta nada más yo, sino todo nuestro círculo. Pero, ¿por qué? O sea, pues por imbécil, porque lo hizo mal. Y pues, no. No, bye. Y pues yo no le voy a estar guardando respeto a alguien que no me guardó respeto cuando estaba conmigo, ¿me entiendes? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas que me dice ella, pero pues tú acabas de terminar? Pues sí, pero ahorita yo ya tengo, voy para tres meses, dos meses y cacho de soltera. ¿Y por qué le voy a guardar respeto a alguien que no lo hizo cuando estaba conmigo? Ni siquiera me pasa por la mente. Ya fue y ya. Mucha gente no lo entenderá. Dirá, ay, pero ma, güey. Pues sí, pero ellos no viven conmigo, ellos no sienten lo que yo siento. Sí, sí, sí. A ellos no se les vuela, o sea, de que un día se me voló, o sea, se me voló y dejó el celular. ¿Por qué se te voló? Sí, estaban en la casa, yo me voy a dormir, había como reunión en mi casa, yo me voy a dormir. ¿Se fugó? Se fugó. No mames. Le marcó y el celular, ¿sabes dónde estaba? En mi casa. No mames. Se me olvidó. ¿Pero a dónde vengo? En fiesta, güey. Ah, con sus amigos. Pero vas y dices, amor, eso se llama respeto, cuando tú ya, no somos noviecitos, no somos amantes. Amor, ahorita vengo, voy con... Vivimos juntos y estamos comprometidos. Me dices, claro, amor, ¿sabes qué? Ahorita vengo, sigo hasta el culo, vengo. ¿Y sus mejores amigos son los del programa? No, eran otros güeyes. Pedro no es que se vaya, porque yo le hubiera dicho, si está bien, vete igual, así yo ya puedo dormir. O sea, el potro no es su mejor amigo. No. ¿Y el otro güey, cómo se llama? Fer. Fer. Pues son amigos. Pero no mejores amigos. Pues Fer, un poco más. ¿Y el otro güey, un güerillo? Ah, él sí. ¿Cómo se llama? Tadeo. Ese güey. Sí, somos muy amigos. ¿Pero es su mejor amigo? Se ven mucho. Sí, muchísimo, nos vemos mucho. ¿De todos, quién es tu mejor amigo? ¿De ellos? ¿De todos los que, de ese? De los de ese. Pues, como que todos por igual. No. Pues es que güey, siempre estamos todos juntos. Otro. Pues es que nos peleamos cabrón, nos dejamos de hablar muchos meses. ¿Por qué? Hace casi un año. ¿Por qué? Por pedos del programa. Que yo me enganché. Él dijo unas cosas de mí. No te enganches de nada. No, 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 pero ya lo aprendí. O sea, es la única vez que me ha pasado en 10 años. De acuerdo, de 16 es de noviembre. Me enganché porque dijo, ay, mané, mané, sí, mané, no tiene corazón, no sé qué, tiene el alma negra. Y me súper sentí, le dejé de hablar. Puede que sí. No, pues sí. ¿A dónde vas? ¿Sí? Yo también voy a ir a eso. Yo también voy a hacer eso. No, pues la neta puede que sí. Bueno, el punto es que, pues, güey, me sentí, pues ya le dejé de hablar. Pero ya nos hablamos de nuevo. O sea, dijo mamadas como de, pues es que ya güey sin mané no es nadie. Cosas así. Y yo tenía que, en ese momento, tenía que defender mi relación. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Sea verdad o sea mentira, yo tenía que defender mi relación. No, deja tú tu relación, tú. Sí. Dije, güey, ¿qué te pasa? Nos dejamos hablar. Y este brother, tu ex, es reggaetonero. Nada más. O sea, no tiene marcas de algo o algo así, como tú. Y sí pega. Ojalá. Mira, yo de verdad le deseo la mejor de las suertes, que pegue, que pegue, porque, pues, le ha chingado y eso. Pero yo ya esperé. Mira, yo ya me esperé. Yo soy cantante, tengo canciones en Spotify, pero no... No piensas que vas a ser de ahí. Yo sé que no he pegado. De hecho, yo lo tomo como hobby. O sea, yo compongo y toco la guitarra y amo cantar. Entonces, cuando tengo una canción que me gusta, voy al estudio, la grabo, Derechos de Autor, la subo a Spotify y quien la quiera escuchar, ahí estoy. Pero no es tú, no dices, ay, me voy a ser millonario y voy a ser Ricardo Arjona. Yo soy actor y cantante, sí, pero actor, más actor. Solo se vive una vez si quieren bajar la canción de Roberto Romano en plataformas digitales. Solo se vive una vez. Y, pues, ojalá que le vaya bien y eso, pero, pues, güey, a mí la verdad es que me está yendo muy bien. No por suerte, sino porque yo me he chingado, ¿ves? Y, pues, yo decía, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, me aguanto, me aguanto, me aguanto. Pero, ¿cuánto tiempo? Llevo cinco años, güey. O sea, mira, llegó un punto en la relación que yo no lo veía, yo no volteaba a verlo así, sino como que jala. Y no está bien eso, güey. No está bien, no está bien. Ahí para arriba. Entonces, para no llegar allá más, eso es lo más sano. Y si pega, qué chingón, güey. Ojalá que lo haga, ojalá que se consiga una vieja, que tenga hijos, todo lo que quiere. Pero conmigo no va a ser así, no fue. Sí. ¡Soy bien! Como tu ex, ok, que tengas su güey, que tenga ta, 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 que algo. Pero yo no era esa persona. Ya sabes que tú no eres esa persona. Yo sé que no soy esa persona. Ya.